Ahora que he llegado a los 77 años de edad, veo que mi vida, a pesar de ser bastante llena de trabajos y de viajes, ha sido muy buena, fructífera y he logrado, en realidad, conquistas en el trabajo, en la vida social y en la familia que me han sido muy beneficiosos para tener ahora una vejez digna y agradable. Estoy muy contento. ¿Su nombre? Antonio Andrade, periodista profesional. Estoy contento también porque voy a cumplir 50 años de periodista profesional. El próximo mes de enero, enero del 2008.